Buenos días, buenas tardes, o buenas noches gente de YouTube. Aquí estoy con un nuevo video, primera vez, con mi voz original, como muchos lo pedían. Disculpen la tardanza, pero tengo otras tareas que hacer. Pero aquí me tienen de nuevo, con temas más interesantes. En este video les mostraré, les platicaré, sobre un tema que me pareció muy interesante, el cual se llama, Trump, Rusia y China participan en juego de la devaluación monetaria. ¿Qué suena para ti este tema? ¿Qué opinas acerca de esto? Entonces, les contaré un poco de esto, de lo que pasó, de lo que sucedió, de lo que aconteció en estos días. Dice, El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este lunes a Rusia y China de devaluar sus monedas, mientras Estados Unidos sube sus tasas de interés. Rusia y China están jugando al juego de la devaluación monetaria, mientras Estados Unidos sigue subiendo sus tasas de interés. Esto no lo considero aceptable, en mi opinión. También lo dijo Trump, que no es aceptable. Lo dijo en su Twitter. A continuación les mostraré una imagen de su Twitter. Este tuit que puso Trump, hace referencia a lo que considera como ventajas comerciales injustas. Si la moneda de un país está artificialmente baja, sus exportaciones son más competitivas. Una subida de tasas en Estados Unidos impulsará al alza por lo general el valor del dólar, encareciendo sus exportaciones. Esto, desde que Trump asumió el cargo en enero del año 2017, el billete verde se ha depreciado, bastante frente a la mayoría de las divisas. Incluso el yuan, el yuan es la moneda de China. Y hasta que Washington impuso sanciones sobre Rusia en las últimas semanas, el rublo. Frente a su par chino, la divisa estadounidense ha caído aproximadamente un 8.6% desde el 20 de enero del 2017. Mientras, este apreció un 4.5% ante la moneda rusa. Pero, pues a nosotros, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué nos interesa eso a nosotros? Yo opino que si la divisa estadounidense sube o baja, pues a nosotros los mexicanos o a cualquier persona nos va a ir mal, porque esto hace que la economía baje. Entonces, por otra parte, el índice dólar, que compara el billete verde con una cesta de destacadas monedas rivales, que es lo que está pasando con Trump y Rusia y entre China. Esto ha declinado un 11.2% desde que Trump se convirtió en presidente. En un reporte semianual publicado el viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos evitó de nuevo calificar a algunos de sus principales socios comerciales como manipuladores cambiarios. Esto me suena extraño. Este informe se conoció en un momento en que en el gobierno de Trump busca potenciales, busca potenciar a los aranceles, hacer negociaciones y otras restricciones para, pues, intentar reducir su gran déficit comercial con China, que es lo que está pasando en este tiempo. Y hasta aquí sería este tema. Espero que les haya gustado, que haya sido de su interés. Agradezco por permanecer hasta el final del video y escucharme. Si tienen algún interés, algún comentario, no duden en ponerlo debajo del video para poder seguir tratando este tema con más profundidad. Agradezco su tiempo y nos vemos hasta la próxima.